¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual no paráis de preguntarme. Y es verdad que hay preguntas que en mis vídeos se repiten mucho, como por ejemplo, Pedro, ¿cómo puedo saber si mis periquitos son macho o hembra? Pedro, ¿cómo puedo hacer para que mis periquitos críen? Pedro, ¿qué pasa con la ley de bienestar animal? Hay muchas preguntas que, de verdad os lo digo, se repiten constantemente. Pero hay una pregunta que yo creo que no hay ningún vídeo en mi canal que no tenga esta pregunta desde que yo dejé de criar. Os recuerdo que yo creo que dejé de criar allá por mayo quizás, incluso puede que un poco antes, en abril, sé que fue más o menos en la época de que ya estábamos en primavera, casi casi llegando al verano, y fue cuando yo decidí dejar de criar. Y decidí dejar de criar por dos grandes motivos. Y es que, a ver, yo llevo criando 12 años, durante los 12 años me he tomado algún año de descanso, pero normalmente siempre he estado criando a mis periquitos y es algo que sinceramente disfruto mucho porque es un hobby. Y ya lo he dicho muchas veces, yo no vivo de criar periquitos, que es algo que también mucha gente ha llegado a pensar. Yo creo que ahora que llevo tantos meses sin criar, es algo que la gente ya se ha dado cuenta. Yo vivo de criar contenido en internet, soy youtuber, no soy criador de periquitos. Y el criar periquitos, sí, es algo que hago, pero porque me gusta y es un hobby. Y en este caso, yo dejé de criar, como os estaba diciendo, por dos motivos. El primer motivo fue la muda francesa. Básicamente una enfermedad que estaba afectando a todos mis periquitos y que lo que estaba haciendo es que los pollitos que nacían, nacían debilitados y terminaban por morir. De hecho, tenemos aquí en el aviario una hembrita, que fue una de las hembritas que tuvo muda francesa hace ya muchísimo tiempo y que ya está curada al 100%. Esa es la hembrita de ahí al fondo, como podéis ver. Se llama Cleo, es una hembra preciosa y que por desgracia tuvo esta enfermedad. Y esta enfermedad no es una enfermedad que afecta a los pollitos y ya está. Es verdad que afecta a los pollitos, pero mata a todos. Y a aquellos que no mata, los deja sin volar de por vida. De hecho, como digo, esta hembrita de aquí, que se llama Chloe, no va a poder volar nunca en toda su vida. Es una hembra que está, digamos, condenada a ir trepando por la jaula. Que no hay problema porque yo he ido adaptando esta voladera en este caso y en un futuro también adaptaré la próxima voladera, que va a ser esta gigante de aquí. Pero es una enfermedad bastante grave. Y esta enfermedad, por desgracia, siento deciros, chicos, que por todo el dinero del mundo que tú quieras gastar, por todos los productos que tú utilices, no tiene una cura. La única cura que tiene esta enfermedad, o lo único que podrías llegar a hacer, es, bueno, dejar de criar durante aproximadamente 2 a 4 meses. Si dejas de criar durante 6 meses, pues oye, ya te aseguras al 100% de que esta enfermedad desaparece. Porque básicamente, como os estaba diciendo, es una enfermedad que afecta a los pollitos de periquito y también puede que afecte a algún pájaro muy adulto, o sea, a alguno que tengas tú que es muy anciano, puede verse afectado. Y esta enfermedad, pues como digo, si tú dejas de criar durante 2, 3, 4 meses, lo ideal es de 2 a 4 meses, si son 6 meses ya es perfecto. Pues si tú dejas de criar, los pájaros que son adultos se vuelven inmunes a la enfermedad, la enfermedad ya no les afecta y desaparece de tu aviario y ya puedes volver a criar. Obviamente, ¿podrías volver a criar la enfermedad? Pues sí, si es que traes a algún pájaro que esté infectado. Pero en este caso, si los pájaros de tu aviario ya están inmunes, ya no vas a tener esta enfermedad y podrás volver a criar con normalidad. Y diréis, Pedro, ¿entonces tú estabas esperando a eso? No, porque ese es uno de los dos motivos por los que yo he dejado de criar. El segundo motivo es la ley de bienestar animal. Una ley de la que yo he hablado muchísimo. De hecho, no sé cuándo se publicará este vídeo. Si se va a publicar antes de la ley de bienestar animal o cuando ya esté en activo. Esa ley va a entrar en activo el día 29 de septiembre. Yo estoy grabando esto unos cuantos días antes, así que no sé cuándo publicaré este vídeo. Pero en ese caso, chicos, esta ley lo que va a hacer es que prohíbe la reproducción de cualquier especie. Y ya da igual que tú quieras reproducir esta especie para venderla o que tú quieras reproducirla por hobby. Porque quieres, de verdad. A mí me encanta reproducir a mis periquitos, sobre todo por la enorme felicidad que da ver que esa pareja de periquitos que tú tienes desde que son prácticamente pollitos, pues que esa pareja ha crecido, se han enamorado, han acabado haciendo un nido, de ese nido pues ponen sus primeros huevitos, esos huevitos los incuban, nace el primer pollito, nacen los demás pollitos, esos pollitos empiezan a ganar plumas, esas plumas pues van creciendo, van creciendo, hasta que ya se independizan, aprenden a comer solos y terminan estando aquí en la voladera con todos los demás periquitos. Y de verdad que eso es una sensación que es, no sé, increíble. A mí me da de verdad que mucha, mucha felicidad. Pero esta ley en este animal, como digo, va a prohibir la cría de todo tipo de animales. Y es verdad que hoy yo podría criar, pero a partir del 29 de septiembre no. Técnicamente, como digo, yo el día 29 de septiembre sacaré un vídeo y un directo contándoos las últimas novedades, porque eso a lo mejor cambia. No lo sé. Por eso es importante que estéis suscritos al canal y no os perdáis ningún vídeo ni ningún directo. El criar te puede traer muchos problemas, entre ellos que te pueden multar, con multas de 6.000 euros hasta 200.000. Obviamente que una multa de 200.000 euros se la pondrán a una persona que tenga mil parejas criando de forma súper mala, vamos a entendernos. Pero si tú tienes un par de parejas, la multa va a ser de 6.000 euros. Y seamos sinceros, 6.000 euros es una multa que es una locura. ¿Cuántos meses de tu vida tienes que trabajar para pagar una multa de 6.000 euros? Puede que haya una persona que trabaje un mes y ya pueda pagar la multa, pero otra persona a lo mejor tiene que trabajar un año entero para poder pagar esa multa, o más incluso. Es una auténtica locura. Por eso yo decidí dejar de criar. Y es verdad que solamente van a multarte si tú crías, si te pillan. Y eso está claro. Pero es que yo no voy a criar periquitos sin enseñaroslo. Yo ahora mismo podría agarrar tres de mis parejas, me las llevo a otra zona, que no se vea en cámara, y aprovecho y estoy criando. Pero de verdad que no me gusta. A mí me gusta criarlo y compartirlo con vosotros. Es lo que de verdad disfruto. Porque si no lo comparto con vosotros, no sé, no lo termino de disfrutar, gente. Así que yo prefiero, como digo, el compartir con vosotros todas las experiencias que vayamos viviendo aquí en el aviario. Desde experiencias buenas, experiencias malas, y todo lo que vaya pasando en general. Así que esa es la cosa o el gran motivo por el que yo dejé de criar. Es verdad que si no existiese esa ley, o sea, si esta ley ahora de repente se cancelase, o dijese, mira, pues esta ley al final va a ser dentro de un año, o dentro de dos años. O lo que vamos a hacer es que vais a poder seguir criando, pero vais a criar con poquitas parejas. Yo de verdad que volvería a criar, ahora mismo, por varios motivos. Motivo número uno, tengo las hembras a tope de celo. De hecho, ha sido uno de los motivos de por qué yo he tenido que cambiar el comedero que tengo por aquí. Ya veis que ahora tengo este comedero, antiguamente tenía otro comedero, y este por ahora parece ser que está haciendo que las hembras no me saquen la comida de los niños. Porque de verdad que las hembras estaban siempre sacando la comida de los niños porque ellas querían, en este caso, criar, y criar dentro de los comederos. Entonces, horrible, gente, horrible. Pero es que mirad cómo están las hembras. Mirad esta hembra de aquí. Está súper en celo, mirad su cereo. Está de marrón a intenso a tope. O sea, está súper, súper marrón. Si tengo más hembritas, pues fijaros aquí arriba. Tenemos esa parejita que están súper enamorados, están todo el rato los dos queriendo criar. Además, ya los estáis escuchando ahora, que están todos los periquitos cantando a tope porque están básicamente cortejándose todo el rato. Esa pareja se está cortejando, esos se están cortejando, todos están a tope. Mirad, ahí tenemos otra parejita de enamorados también. Miradlos. Es que es increíble, chicos, de verdad. Están todas las parejas a tope. Mirad, ahí tenemos más hembras que también están súper en celo. Tenemos luego por aquí esta hembrita. Yo veo que es la hembra que más en celo está de todo el diario. Mirad qué locura. Entonces, teniendo a todos los periquitos en celo, con ganas de criar, si yo ahora mismo agarrase aquí un par de jaulitas, las pusiese y empezase a criar con mis periquitos, yo sé que ellos criarían súper, súper rápido, gente. O sea, tendría pollitos así de rápido. Súper, súper rápido. Sería una locura, pero es lo que os digo. Ahora mismo, pues no se va a poder. Y ahora, tranquilos, que al final del vídeo os diré cuándo voy a volver yo a criar, porque ya tengo más o menos pensada una fecha y os lo diré después. Y por otro lado, también es verdad que estamos teniendo una temperatura perfecta. Es verdad que hace dos semanas teníamos mucho calor y probablemente de aquí a un mes tengamos mucho frío, pero durante este periodo de este mes yo creo que vamos a tener una temperatura perfecta, una temperatura en la cual si tú estás en manga corta no tienes frío y tampoco tienes calor y eso es perfecto. Pero bueno, por ahora, como digo, chicos, vamos a tener que seguir sin criar hasta nuevo aviso. ¿Y cuándo voy a decidir yo criar o cuándo voy a criar de nuevo? Si es que en algún momento decido criar. Pues la respuesta es que mientras esté en España y exista esta ley, no voy a criar. Yo soy completamente sincero, chicos. No quiero, por un lado, tener que criar y no enseñároslo y tampoco quiero criar y arriesgarme, por ejemplo, a recibir una multa. Hay mucha gente que estáis viendo este vídeo y estáis pensando Pedro, yo te doy todo mi apoyo, yo jamás te denunciaría, yo de verdad adoro tu canal. Pero hay mucha gente que sé que estáis ahí detrás de la pantalla y que veis los vídeos y lo único que queréis es fastidiar a los demás. Básicamente queréis molestar la vida de los demás. Y ya recibí yo una denuncia hace cosa de un año y medio. Os recomiendo ver ese vídeo creo que el vídeo se llama Me denuncian por tener periquitos o Me denuncian por criar periquitos. Algo así. Un vídeo que tiene unas 100.000 visitas a día de hoy. Echadle un vistazo. Y eso fue antes de la ley. Obviamente esa denuncia no terminó en nada porque al final era una absurdez, era una tontería. Pero es verdad que... No lo sé, chicos. A día de hoy yo no me quiero arriesgar a que luego termine pasando algo. Entonces, Pedro, ¿cuándo vas a criar? Ya has dicho que mientras estés en España y exista esta ley no vas a criar. Bueno, pues hay muchísimas posibilidades. Aquí yo no os voy a dar una fecha exacta, si os puedo dar una aproximación. Os voy a decir posibilidades de cosas que podrían pasar. La posibilidad número uno, que esta ley se cancelase o se aplace más, digamos. Pues en ese tiempo es cierto que yo volvería a criar. Ahora mismo, no. No tengo ni mis jaulas de cría, ni tengo mis nidos, ni tengo nada. Pero eso es lo de menos. Se compran jaulas nuevas, se compran nidos nuevos y se vuelve a criar. Pero eso tendría que ser si, como digo, esta ley se cancelase o cualquier cosa. Si eso no llega a pasar, ¿vale? Y esta ley, pues al final, termina siendo firme y, bueno, pues no podemos criar durante años y años hasta que en algún momento esta ley se llegue a cancelar. Quizás en cinco años. No lo sé. Bueno, pues lo que yo haría sería irme de España. Mi primera opción, ya os la dije hace tiempo. Me gustaría irme a vivir a Estados Unidos. Ahora mismo estoy con todo el papeleo para irme. Es complicado, no es sencillo, ¿vale? Porque estamos hablando de el otro lado del océano Atlántico, es mucha distancia, hay que llevar muchas cosas, muchos papeleos y no es fácil, ¿vale? Además de que es un país muy caro, necesitas mucho dinero para poder vivir ahí. Pero yo estoy en ello. Si lo consiguiese, ahí volvería a criar. Básicamente lo que yo haría sería comprar nuevas parejas de periquito ahí y volver a empezar un aviario desde cero. Y mis periquitos aquí en España se quedarían aquí en el aviario, ¿vale? En esta voladera, que ya sabéis que voy a construir una mega voladera, pues aquí se quedarían todos. Y diréis, bueno, es una buena opción, ¿cuándo podría pasar eso? Espero que a lo largo del próximo año. En caso de que ese proyecto, por ejemplo, se cancelase, por cualquier motivo, imaginaros que el papeleo que soy haciendo yo, pues me lo deniegan por cualquier motivo o a lo mejor está tardando demasiado, pues podría irme a otro país fuera de España pero dentro de Europa. ¿Qué países, por ejemplo? Alemania. Yo creo que Alemania sería como el país top. Ahí no hay leyes de bienestar animal, pues podría volver a montar mi aviario. Y tenemos la ventaja, que es algo que en Estados Unidos no tendríamos, de que me podría llevar estos periquitos de aquí. Lo único que tendría que hacer con ellos es poner a todos en un transportín, sacar un par de papeleos para que puedan viajar a otros países y ya estaría, chicos. De esa manera me podría llevar a mi aviario entero para fuera de España y ahí poder criar con ellos. Eso podría ser también una opción. Y más allá de eso ¿hay otra opción, Pedro? ¿Os estaréis preguntando? Pues no. O sea, no hay otro país que me guste porque sinceramente he visto muchas opciones. He estado echando un vistacito y o va a ser Estados Unidos o va a terminar siendo Alemania. Igual luego de repente os digo, oye chicos, pues mira, al final me voy a ir a este país. Y es otra opción. No lo sé. Pero lo más probable es que termine siendo Estados Unidos o Alemania. Uno de los dos. En el que más fácil consigan terminar los papeleos y termine pudiendo mudarme. ¿Vale? Como digo, Alemania es un poquito más fácil mudarme pero también es un poquito más difícil el idioma y ciertas cosas. Y Estados Unidos pues el idioma es muy sencillo la cultura también es más parecida pero también es un poco más difícil el tema de papeleos. Así que iremos viendo, gente, cómo avanza la cosa, cómo avanza la situación. Mientras tanto haceros miembros del canal y hacer super chat y mirar todos los vídeos para apoyar el canal al máximo y que cuanto antes podamos criar. Ojo, es algo que tampoco es obligatorio. O sea, no es que tú por tener periquitos necesites criar pero yo ya noto a los periquitos con ganas de criar. De verdad os lo digo. Si no, las hembras pues no estarían tirando la comida de los nidos, no estarían tan en celo porque lo normal es que el celo les dura un mes o dos. Pues es que tengo aquí hembras que llevan en celo seis meses porque es que quieren criar, quieren criar y no se les va el celo hasta que no críen. Es una auténtica locura, gente. Pero bueno, es lo que os digo. Por ahora es lo que toca. Estas hembras tendrán que estar así. Y pues quién sabe, quizás me veis dentro de un par de meses criando ya cuando estemos en 2024. Ya os digo, igual en 2023 se acaba pasando. A lo mejor os digo, oye chicos, en noviembre tengo novedades o en diciembre. No lo sé. Son cosas que tardan. Sobre todo Estados Unidos es algo que tarda bastante. El proyecto este de Alemania puede que sea más rápido si es que al final sale. Pero ya os digo que ese es el plan B, digamos. El plan principal, digamos, que sigue siendo Estados Unidos. Así que no sé, chicos. Es una situación compleja de cuando me veréis volviendo a criar. Simplemente os pido paciencia. Tranquilos que yo mientras tanto pues seguiré trayendo contenido al canal. De hecho, ahora prontito nos tocará traer una ninfa. Así que, ojito, que pronto vamos a traer una ninfa al canal. Por cierto, se me ha aparecido aquí una alerta en la cámara. En fin, chicos, voy a dejar ya este vídeo por aquí que veo que también que se me está alargando demasiado. Espero que os haya gustado y espero ya pronto poder volver a criar y que esta situación se mejore. Así que ahora sí que sí. Y sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.